En este vídeo os propongo el siguiente reto mental o ejercicio mental. Tenéis que mover solamente un cerillo, así se dice en algunos países de América Latina, en España se dice una cerilla, decir que son cerillas de mentira, ¿de acuerdo? Para que la igualdad u operación sea correcta. No es una desigualdad, no se puede poner aquí un palito transversal. Al igual que en vídeos anteriores, os voy a dejar un minuto de tiempo. Vuestro tiempo comienza ya. No es una desigualdad, no se puede poner aquí un minuto de tiempo. El tiempo ha terminado. No obstante, si necesitáis más tiempo, pulsad pause, realizáis el ejercicio y posteriormente le dais a play para corregir. Comienzo a hacer el ejercicio. Mirad que sencillo. Vamos a mover esta cerilla o cerillo a la parte inferior, aquí. Con lo cual ha quedado la siguiente operación. 6 menos 2 es igual a 4. Ahora sí está bien realizada. Escribid en comentarios si lo habéis hecho así o de otra forma. Por otra parte, para encontrar cualquier contenido de matemáticas, escribirlo en Google o YouTube seguido de las palabras podemos aprobar. Por ejemplo, suma y resta de fracciones podemos aprobar. Multiplicación y división de fracciones podemos aprobar. División de polinomios podemos aprobar. Raíz cuadrada podemos aprobar, etc. La clave está en que las búsquedas de vídeos de matemáticas terminen con las palabras podemos aprobar. Pues bien, si el vídeo te ha gustado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64. Activa la campanita para recibir notificación de los últimos vídeos subidos. Dale me gusta y compártelo. Muchas gracias y un fuerte abrazo.